Y ya lo tenemos. Watch Dogs ha sido oficialmente lanzado para todas las plataformas vigentes, con excepción de Wii U que ha sido pospuesto para una temporada distinta del presente año. El nuevo juego de acción de mundo abierto de Ubisoft, ambientado en Chicago, donde todo, desde lo más alto de los rascacielos, hasta las afueras de la ciudad, estará conectado, y listo para ser tu herramienta. Tomarás el protagonismo de Aiden Pierce, y utilizarás principalmente el sistema del sitio WES, y tendrás que lidiarla, para cumplir tus cometidos. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Por qué? ¿El fin? Bienvenido a la nueva sección, y en esta ocasión, bienvenido, a Watch Dogs. La nueva propuesta que pone en juego Ubisoft se define en una palabra. Hackear. A diferencia de otros juegos del mismo género, la ciudad misma, será tu principal arma. ¿Cómo? El sistema operativo sitio WES estará a tu disposición, un sistema de información que gestiona y administra toda clase de dispositivo electrónico, digital, análogo, y a todos los ciudadanos. Este sistema ha sido comprometido por un grupo élite de hackers, y te facilitarán, a través de un teléfono móvil, el poder acceder a cualquier cosa que el sistema opere. Y de esta manera, podrás manipular a tu antojo, todo lo de la ciudad que necesites. Acceso a cuentas bancarias, datos personales, control del tráfico, hackeo de contraseñas, ubicaciones, control de los sistemas de transporte, paralizar comunicaciones, espiar llamadas, e inclusive, si un plan falla, producir un apagón completo. Tú decides cómo colaborar, si bien o para mal. Pero recuerda, que siempre vas a estar en la mira, y tu reputación siempre se verá afectada de alguna manera. Tomarás el control de Aiden Pierce. Un informático y hacker con grandes habilidades, pero cuyos antecedentes le llevaron a una tragedia familiar. Llena de violencia por cierto, y que ahora, busca la venganza, y nada mejor, que usar la ciudad a su propio antojo. Pero no estarás solo en este ruedo. Contarás con la ayuda de diferentes personajes dependiendo de la tarea que tengas de por medio. Y por supuesto, defenderte de varios enemigos de por medio. Elige bien tus movimientos, y podrás salir ileso, o al menos completo. En el multiplayer, puedes jugar al combate de descifrado. Forma estrategias de ataque y velocidad con tus amigos, y entra al sistema antes que el equipo contrario. O también, juega a itinerario libre, al más puro estilo de juegos de acción que todos conocemos. En cuanto a los extras. Habrá una aplicación, que le permitirá a otro jugador, infiltrarte en la tuya propia. Cuida siempre tu partida, pueden estar creando contratos para intentar hackearte. Respóndeles duro, sea luchando, corriendo, o inclusive, volteándoles el tablero hackeándolos a ellos jajaja. Obvio que tú también puedes entrar a jugarles malas pasadas a los otros, e intentar hackearlos. Recuerda, Chicago tendrá un sinfín de opciones y sorpresas alternativas, y no alternativas. Llegamos al final del vídeo amigos. Pero recuerden que esto solo es lo principal y más llamativo del extenso mundo que Ubisoft nos presenta, un sinfín de acción y hackeos por doquier. Esperen pronto más vídeos de este tipo, y otros más por haber. Se despide su genial colega Diego AJ, y esto ha sido, bienvenido a Watch Dogs, para Metal Gamers, y para la guarida de Keystar. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!